Hola, muy buenas mis queridas aves. Anoche reaparecía en el plató de supervivientes Ana Luque, que llegaba desde Honduras después de un concurso que ha hecho mella en gran parte de la audiencia. Con sus talobius, sus analuquismos y su forma happy de ver la vida, nos ganó con una sonrisa en los labios y un gran abrazo al alma. Así que que anoche ofreciera una entrevista entretenida, divertida y llena de emociones era algo con lo que todos contábamos. Pero desde luego, lo que jamás hubiera imaginado es que su aparición estelar como protagonista indiscutible de la noche, era que lo hiciera con un look que desde luego no iba a pasar desapercibido para nadie. Haciendo un guiño a la ganadora del año pasado, Olga Moreno y amiga suya, lucía un precioso vestido gris con brillos y lentejuelas que ya luciera esta en la final del año pasado. Sin duda, un bonito gesto que la marea azul y los seguidores de Olga no han pasado por alto y que agradecen a la superviviente al valorarlo en gran medida, pues quizá tenga más connotaciones de las que pueda parecer a priori. En fin, os leo en caja de comentarios qué os ha parecido este bonito gesto, este bonito detalle, hacia Olga por parte de Ana. Y ya sabéis, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto mis queridas aves.